hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de cash bandicoot dame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado el cuarto de generador aunque fue muy corto pero como dije antes voy a realizar un nivel por capítulo a no ser que el boss sí sí ya estamos vamos a luchar contra el boss no ya hemos terminado el nivel anterior en menos de 10 menos de 10 minutos 10 minutos con 10 minutos o más entonces lo voy dejando por ahí y haré la batalla contra el jefe de principio en este caso no hubo batalla contra el jefe así que si dejarlo por ahí y ahora vamos a toxic waste a ver cómo me va uis un pitarro para regles como si al mismo estilo que un king kong no señor que va a regla esquina no me vas a lanzar y vale 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 vamos todos esos barriles parecen fáciles Pero no pelear con lo que dije. ¡Está todo! ¡Está todo! Casi me rosa. Ahora estoy vulnerable. No, salte a tiempo. Salto, 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 salto. Y tenemos Navidad. Navidad extra. Toma. Y aquí tenemos ya extra. Eso le suma 30. Ahora, ¿qué? Uy, por estar pensando en ese barril que rebota. Bueno. Solamente cojo las cajas por frutas Gumpa. Salto, 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 salto y toma. Aquí vienen los barriles que rebotan. Salto. Uy, tengo que correr sí o sí. Pulse al cálculo. ¿Dónde estamos en la planta de energía córtex? Aunque no lo parezca. Pulse. Pulse. Por un pelo de rana calma. Sí. Ahora sí. Ahora todos los movimientos están fríamente calculados. Un momento que quiero coger la fruta Gumpa. Pulse. Bueno, le vi retroceder. Pero al menos no sé cómo va la vaina. El marrón salió hoy va la venta. No sé cómo va la venta. No sé cómo va la venta. No sé cómo va la venta. Es una venta. Qué venta. Qué venta. me alcanza a pegar salte demasiado pronto ahora si salto 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 y salto y ahora salto 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 y así así me tirado va a regresar ahí viene la parte difícil la parte vamos a ver y así de moverme más salto 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 y wow queda extra salto 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 Estas son las cajas Estaba cerca Salto, salto y... no señor Al fin llegar al checkpoint Es esto... Al fin ya no salimos del bucle No debería saltar No debería saltar En esos barriles Que rebotan Debería calcular más bien Ahora sí Bueno, bueno Si Checkpoint Con bonus, claro Ups Bueno No pierdo ninguna vida Bueno Gratis pero sin guardarlo Pero al fin y al cabo Ni me interesa guardarlo Ahora sí Al fin llegué Bueno, como dije antes Vamos a dejarlo por hoy Y mañana luchamos contra Prince Strike Eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click El botón me gusta Si es la primera vez que es Unen mis videos Suscríbete Todos los días Recuerda En mi canal Por cierto Lo que dije que mañana lucharemos contra Prince Strike Es decir que la próxima semana lucharemos contra Prince Strike Fue una equivocación Antes de despedirme Puedo enviarles saludos a Garpi7na y Mati309 Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau